¿Aceptarías que tu hija tenga una relación con un hombre que le dobla la edad? Mi hija anda con un viejo, lo dijiste tú, no lo dijimos nosotros, porque para mí la edad es una cuestión también mental, Irene, sin embargo, hablemos de madurez. ¿Realmente una persona puede tener madurez involucrándose con una menor de edad en este caso o involucrándose con una persona a la cual ya lleva 32 años, como es el caso de la hija de Sara? Bueno, en primer lugar tenemos que entender qué es la madurez, a qué le llamamos la madurez. Y regularmente nos referimos a personas que tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal, lo correcto de lo incorrecto y tomar las mejores decisiones sin dañar a nadie ni a sí mismo. Diríamos que eso podría ser la forma en que vemos la madurez emocional, porque hay madurez de diferentes tipos. En este caso tendríamos que ver que también cada situación, cada persona es diferente y que incluso vemos parejas exitosas con grandes diferencias de edad. Yo no podría hablar específicamente de madurez, pero qué tanto hay carencias emocionales que no me permiten vincularme con personas de mi edad. Y que yo necesito tal vez, y esto tendríamos que analizarlo y conocer a la persona y desde dónde toma estas decisiones, qué es lo que necesita esta persona demostrar o por qué se siente más segura en donde él tiene todo el ejercicio del poder dada la diferencia de edades. Incluyendo la inseguridad. Incluyendo, por supuesto, la inseguridad. Entonces, tal vez le brinda seguridad o una aparente seguridad tener el supuesto control sobre alguien menor a quien puede manipular o a quien puede convencer, digamos, de alguna manera mucho más fácil dada las herramientas que tiene, que simplemente se llaman experiencia de vida. Que no siempre la experiencia de vida es igual a madurez. Esto es por otro lado. Ahora, yo también quiero decir algo. No todo hombre mayor que le gusta a una mujer más joven, siempre y cuando sea mayor de edad, en este caso, tiene carencias emocionales. Tiene carencias emocionales, ni es un depredador, ni es un inmaduro. No podemos generalizar. No podemos generalizar y tenemos que ver que en este caso, por lo que tú platicas, bueno, pues este hombre no te sacó de tu casa. Más bien te rescató de tu casa, ¿no? Y finalmente vivieron un matrimonio, no conozco toda la historia, pero al parecer finalmente él te dio una estabilidad, una hija y pues finalmente se enfermó y se fue. O sea, no es tan malo lo que sucedió. En el caso de Sara. En tu caso. Pero en el caso de Perla, que son 26 años de diferencia. Si nos vamos a un tema de teoría sistémica de constelaciones familiares, porque Perla repite la misma historia de mamá, es como decirte, mamá, yo como tú, elijo un hombre mucho mayor que me va a dar esa seguridad para salir de mi casa como tú lo hiciste. Aunque tú no me corras de una manera directa, yo voy a repetir tu historia por amor. Pero habrá que ver cuáles son las verdaderas circunstancias, porque a mí donde me pone el foco rojísimo, y también lo dijo David desde la perspectiva jurídica, es por qué sacarla de trabajar, porque él tendría por amor, digo, de la escuela, perdón, y del futuro que implicaría su desarrollo profesional, laboral y económico. Su evolución. O sea, si él es un hombre maduro y teniendo una mujer mucho más joven, tendría que tomar la elección de que ella creciera a su lado. Continúe sus estudios y hasta apoyarla, que continúe con la universidad, no sé, qué carrera quieres estudiar, qué sé yo. Lo que fuera, o sea, a él le tocaría estarla apoyando para que ella creciera profesionalmente, académicamente, y no la metiera a trabajar, a cuidar a los niños y a ser ama de casa. Cuando las mujeres tenemos un sinfín de posibilidades para desarrollarnos y crecer y brillar. Y creo que aquí ese es el foco que yo pondría muchísima atención desde dónde viene, y es obvio que hay una necesidad de control sobre la persona de tu hija. Pues vamos a conocer a Perla para que nos diga cuál fue el motivo, porque 19 años contra 45, pues él ya tiene una hija de 23, otro jovencito también, y pues como para volver a tener hijos, sabemos que los hombres no tienen una prescripción, una fecha de caducidad para poder tenerlos, pero la energía y demás, y además hay que pensar también en las personas que vamos a invitar a vivir con nosotros, a esos seres humanos que vendrían a formar parte de la familia. ¿Es justo que a esa edad se tengan hijos? ¿Es justo tener en lugar de hijos nietos? A ver, Perla, adelante. No puedo creer que mi mamá esté en contra de mi relación, solo porque mi pareja es más grande que yo, sería ella quien debería entenderme. Ahora que recuerdo, hay una piedrita en el zapato. Desde que me fui a vivir con mi pareja, su hija no se encarga de otra cosa más que de hacerme la vida imposible. Al lado de mi pareja me siento querida, me siento protegida, la atención que él me brinda no la recibí en mi casa. Bienvenida, Perla. ¿Nos tienes intrigadísimos? Súper intrigados. A ver, ¿qué es lo que te motivó a sostener una relación con Fernando? Es decir, tú desde los 17 años y medio sostienes una relación con él. Sí, así es. Y sé que él te pidió a ti que no dijeras nada acerca de la diferencia de edades. No, sí, es astuto. ¿Cierto? Digamos que cuando yo lo conocí, bueno, siempre me han categorizado porque dicen que nunca he aparentado mi edad. Entonces yo cuando lo conozco... Que te ves un poquito más grande. Ajá. Me pregunta mi edad, entonces cuando lo vi pues me gustó, o sea, físicamente me gustó. ¿Pero él sí supo tu edad desde un principio? ¿Nunca supo tu edad? No, me la pregunto. ¿Entonces por qué te dijo que ocultaras la relación ante tu mamá? Lo que pasa es que hasta mi cumpleaños, él me conoció medio año siendo menor de edad. Entonces, faltando para mi cumpleaños, cuando pasa mi cumpleaños pues él sabe mi edad. Y me dice que porque no le había dicho, que lo pude haber metido en un grande problema y eso. ¿A tú se lo ocultaste a él? Grande problema se metió él, la verdad. ¿O él lo supo desde un principio? No, él no sabía. ¿Nunca tocaron el tema de tu edad? Sí, me preguntó, pero yo no le quise decir. Porque él es tío de una amiga tuya. Así es. ¿Y tu amiga cuántos años tiene? Pues si se va con mi edad. Pues entonces, digo, ya nada más por pura lógica, ¿no? Si es tío de tu amiga, pues yo sé que es menor de edad, ¿no? Ok. ¿Qué fue lo que te motivó o te enamoró de él como para formar una familia? Digo, y cuando digo formar una familia es que tú fuiste a formar parte de esa familia donde además, pues hoy por hoy tendrías una hijastra mayor que tú, que además sé que tienes una pésima relación con ella. No la quiero, no la quiero. ¿Me dejas ir a un consejo y ahorita regreso contigo? Ok. ¿Sí? Sí. Ok.